El Presidente101 pregunta, ¿Qué harás cuando tengas un millón de suscriptores? Pues la verdad haré lo mismo de preguntas y respuestas XD, Lana Kawaii tiene 5 preguntas, así es que, vamos. Número 1, ¿Cuál es tu juego favorito? Pues mi juego favorito es, Lockstrike, aunque me enojo muchas veces, pero aún así, es mi juego favorito. Número 2, ¿Qué te motiva a ser youtubero? Lo que me motiva es ver a otras personas subir videos, así es que me motiva mucho a ser un youtuber, y entretenerlos a ustedes. Número 3, ¿Cuáles son tus youtubers favoritos y cuáles odias? Mis youtubers favoritos son, Fernanflo, Germán Garmendia, y también Eli Lobos Mortal, los que odio son, Yolo, Yao Carga Vergas, Osea Yao Cabrera, Kulo, Osea, Kuno. Número 4, ¿Cuál es tu mayor meta? Pues mi mayor meta es, llegar hasta los 30 millones. Isabel Urbina tiene 4 preguntas, ok. Número 1, ¿Por qué te creaste un canal de Youtube? Pues me lo cree para divertir a todos. Número 2, ¿Cuántos años tienes? Tengo 12. Número 3, ¿En qué país vives? Vivo en El Salvador. Número 4, ¿Quién te ha dicho los juegos que grabas? Pues para empezar, de manera random me aparecían videos de estos juegos, así es que los descargué y me parecieron muy divertidos. Número 1, ¿Cuánto ganas en una partida normal de DS? Pues a Codes gano grandes cantidades de dinero, así es que no te puedo asegurar. Número 2, ¿Por qué juegas SSB2? Bueno, la segunda parte la subiré otro día, ya que no me alcanzaron, así es que segunda parte y bueno, tiene que esperar, así que adiós.